Oh Jesús, reflejo fiel de la misericordia del Padre, que proclamas que la misericordia es una bienaventuranza. Síguenos enseñando este misterio divino de la misericordia, que estaba oculto desde el comienzo del mundo y ahora en ti se reveló. Y que nos alcanza, Señor, a través de tu iglesia, en el perdón que hemos recibido, en el perdón que damos, en la misericordia que tú infundes en nosotros, en nuestros corazones, en los santos a los cuales tú les das la vocación de difundir tu divina misericordia, como Sor Faustina Kowalska o Santa Margarita María, los apóstoles de tu misericordia divina. Esa misericordia salvífica universal que consiste en perdonar, amar y salvar a los malos. La perfección del Padre consiste entonces en esa bondad que hace el bien. Benéfica quiere decir eso, es hacer el bien. La beneficencia es hacer el bien. Y la misericordia es remediar el mal. Son dos cosas distintas la beneficencia y la misericordia. La misericordia es remediar el mal. La beneficencia es promover el bien, hacer el bien. Claro que remediar el mal es una forma de hacer el bien, pero es la forma de hacer el bien que se llama misericordia. Diríamos que la misericordia es la beneficencia que consiste en remediar el mal. Cuanto más malo, más misericordia necesita o merece. Y más se ha de procurar su bien. Y más se ha de procurar remediar su mal. En cuanto no sea posible y él esté dispuesto. Lo desee, lo pida o lo permita. Desea remediar su mal. Lo pide o deja que lo remediemos. El Padre manifiesta su misericordia en que es bondadoso con los ingratos y los malvados y en que ama a los que le son enemigos. Y esa misericordia del Padre, el Hijo la lleva a su perfección porque es capaz de ir a morir a la cruz por los enemigos y a perdonar en la cruz a los enemigos. Por eso es el perfecto reflejo de la misericordia del Padre y puede decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Para ser hijos suyos hay que asemejarsele en esto. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La ayuda que el Padre da es incondicional. Él entrega a su Hijo sin condiciones. A veces a nosotros nos pasa que después de un tiempo de hacer el bien en forma generosa nos empezamos a desanimar y a decir, bueno, pero tiene que haber un poco de retorno porque ¿hasta cuándo yo voy a estar dando y nunca recibiendo? Tiene que haber retorno. En el momento en que empezamos a reclamar el retorno yo creo que ponemos en peligro precisamente esta gratuidad y esta semejanza con el Padre porque el Padre da sin cansarse y sin esperar retorno. Y Jesús dio así. Y eso es lo que precisamente hace más fuerte e irresistible su amor en el que lo experimentan, lo aprecian y se hacen así capaces de devolverlo. Porque el que ama de esta forma puede ser que reciba mucha ingratitud pero el amor que reciba va a ser mucho mejor, va a ser mucho más noble. No tiene que desanimarse por los ingratos. Tiene que seguir como la palabra de Dios que se derrama sobre todas las tierras, ¿verdad? También allí donde los pájaros se roban la semilla, la palabra cae sobre todos los terrenos. De esta manera los hijos de Dios superan la justicia de los publicanos y de los gentiles que también aman a los que los aman y favorecen a los que los favorecen. Superan la justicia del talión y de la estricta retribución. En el momento en que te pones a pensar, bueno, pero ¿cuándo voy a recibir algo yo? Estás perdido. Ahí empezás a perder semejanza filial. Empezás a caer en una justicia de tipo fariseo o pagano. Jesús enseña a exceder todas esas formas de justicia anterior y vivir la justicia de los hijos aprendida del Padre. Yo os digo, amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hechos hijos de vuestro Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La frase de Jesús, hace salir su sol sobre malos y buenos, nos remite a la bondad de Dios manifestada primero después del diluvio, en la alianza con Noé, cuyo signo es el arco iris, resultante de la lluvia y del sol. Y segundo, en la fecundidad que Dios asegura a la naturaleza mediante el sol y la lluvia para nutrir a sus criaturas, fecundar la tierra. Pero también, en tercer lugar, se manifiesta en el Mesías, salvador, y en los bienes mesiánicos, aludidos por los profetas precisamente con esas dos imágenes, con el sol y la lluvia. Es el día de Dios, el sol de Dios, que amanecerá, y la lluvia de su gracia. En las profecías encontramos estos dos aspectos de la visita de Dios, como sol, como luz y como lluvia. La alianza con Noé y el arco iris. Si en un momento el Señor se valió de la lluvia del diluvio para destruir a una humanidad pecadora y oscureció el sol sobre ella, muy pronto, sin embargo, movido por el sacrificio de Noé, dijo en su corazón, Nunca más volveré a maldecir el suelo a causa del hombre, porque las trazas del corazón del hombre son malas desde su niñez. Como dice el Salmo 50, Pecador me concibió mi madre. No volveré a herir a todo viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, se me entera y ciega, verano e invierno, día y noche no cesarán. Y puso en el cielo el arco iris, resultante de la conjunción del sol con la lluvia, como signo de este propósito de perdón, de indulgencia y de misericordia. El arco iris sería, para siempre, el memorial de la alianza con Noé, con su descendencia, es decir, con toda la humanidad post-diluviana y con los animales vivientes. El Señor hace alianza también con los animales en la alianza de Noé. El Señor depone su ira y cuelga en las nubes sobre la bóveda del cielo su arco de guerrero. Lo convierte en una promesa de paz, en ornamento y símbolo de la generosidad de la naturaleza, ministro del designio nutricio del Padre. Establezco mi alianza con vosotros, leemos en la Escritura, y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros. Alianza con todos los animalitos. Qué maravilla, ¿no? Con todo lo que ha salido del arca. Con todos los animales de la tierra. Alianza con mi perro. ¿No es cierto? Esta es la señal de la alianza para las generaciones perpetuas entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña y que dura mientras dure el arco iris. Es decir que esta alianza sigue, sigue válida, solo que es superada después por la alianza de Jesús. Apuntaba a ser completada en la alianza de Jesús. Jesús es el sol, Jesús es la lluvia de gracia y el sol de justicia. Él es el arco iris. A él apuntaba esta revelación. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Por eso el Hijo del Hombre viene sobre las nubes también. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. Aquí está el propósito de la obra misericordiosa de la salvación en Jesús, que se va a cumplir en Jesús. Empieza ya después del diluvio, después de la ira de Dios, cuando él como que se arrepiente de su ira porque tendría que destruir toda la humanidad porque al poco tiempo los hijos de Noé están pecando. Es decir, que destruir al pecador, Dios ha descubierto, es como si hubiera descubierto que destruir al pecador no es remedio del pecado, que es necesario salvarlo desde adentro. A veces a nosotros decimos, todos esos vendedores de drogas, habría que matarlos a todos. Uno oye decir, ¿verdad? Bueno, es gente que tiene una mentalidad prediluviana. Dios dejó de pensar así después del diluvio porque en su sabiduría dijo, este no es el remedio. El Padre envía sobre todos por igual las bendiciones del sol y de la lluvia, pero esas bendiciones naturales tienen un sentido profético referidas al Salvador que también viene para todos. El Mesías es anunciado en la Sagrada Escritura como un sol de justicia y un rocío de lo alto. Amanecerá para vosotros los que temáis mi nombre un sol de justicia con la salvación en sus rayos, leemos en el profeta Malaquías. Envíe el cielo su rocío desde lo alto y lluevan las nubes al justo, leemos en Isaías. Ábrase la tierra y produzca la salvación y germine juntamente la justicia. Como que los dones, hay dos movimientos en todos estos textos de Adviento. Es la gracia que viene como lluvia y como sol y que ilumina y es la acción divina. Y después la respuesta de la tierra, de la fecundidad, el germen justo, lo que brota de la tierra, de la humanidad. Y esos dos movimientos representan el encuentro de Dios con el hombre, del amor divino con el amor humano, del amor del Creador con la criatura. La tierra dará su fruto y los cielos darán su rocío. Revivirán tus muertos y despertarán y gritarán jubilosos los moradores del polvo, porque el rocío luminoso es tu rocío y la tierra echará de su seno las sombras. Y en el himno que canta el sacerdote Zacarías, el padre de San Juan Bautista, se anuncia, por las entrañas de misericordia, noten ustedes la vinculación de los dos temas, la misericordia con el sol, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que están en las tinieblas y en sombras de muerte. Nuestro Dios es, pues, un Dios clemente y misericordioso, lento para enojarse y pronto para perdonar. El libro de Jonás revela a Dios como deseoso de perdonar a los que se convierten. Jonás, el profeta desobediente, inmisericorde, no quiere la conversión de Nínive, el imperio cruel, bajo cuya dominación sufrió el pueblo de Dios. El nombre Jonás quiere decir paloma, Yoná. Simón bar Yoná quiere decir Simón, hijo de la paloma. Y hay también en ese nombre de Pedro algo simbólico. Pero Yoná representa al pueblo de Israel como paloma y sin embargo, irónicamente, esta es una paloma algo agresiva. En cambio, a Siria, a Nínive, era representada como un halcón. Y es comprensible que la paloma enviada por Dios a salvar al halcón no quiera ir. Jonás no quiere que se convierta en Nínive. Es un pueblo cruel, el pueblo de Israel ha tenido que sufrir espantosamente, va a ser el que más tarde lo va a deportar. Y sin embargo, Dios lo manda a predicarle conversión y manda a la paloma a predicarle conversión al halcón. Esto sigue sucediendo. Porque a nosotros, Jesús va a decir después que nos manda como corderos entre lobos. y es verdad, nos manda a predicarle conversión a un mundo que parece que es inconvertible y muchas veces en nuestro corazón se levantan razones tipo Jonás como para decir, pero, ¿a qué me mandás? Lo cierto es que Jonás, desobediente, la primera vez no quiere ir. Ustedes conocen en la historia y después un poco que se convierte en un espectador enojado y enfurruñado de la misericordia de Dios que a él le cae muy mal. El Señor, en cambio, se muestra como un Dios deseoso de salvar también a los ninivitas invitando a la penitencia primero y salvando prontamente apenas los ninivitas empiezan a hacer penitencia. Está pronto para salvar. A Jonás que está en desacuerdo en desacuerdo franco y abierto con la misericordia divina lo disgusta tanto la misión que se le confía como su buen resultado porque antes de terminar su predicación en Nínive que se recorrían tres días antes de terminar el recorrido ya se convirtió la ciudad. Al rey se enteró declaró el ayuno todo el mundo dice se vestió de penitente hasta los animales hicieron penitencia y ayuno. Esta misericordia de Dios que abarca también los animales ¿no? La alianza con los animalitos. vio Dios lo que hacían los hombres de Nínive y cómo se convirtieron de su mala conducta y se arrepintió Dios del castigo que había determinado enviarles y no lo hizo. Jonás se disgustó mucho por esto y se enojó y oró al Señor diciendo ¡Ah Señor! no es precisamente esto lo que yo decía que iba a suceder cuando estaba todavía en mi tierra y tú querías mandarme para aquí yo ya sabía que se iban a convertir y que tú los ibas a perdonar. Fue por esto que me apresuré a oír a Tarsis porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso tardo a la cólera y rico en amor que te arrepientes del mal ahora pues Señor te suplico que me quites la vida porque prefiero morir que vivir perdonar a esta gente jamás antes me muero mátame no me hagas ver esto pero el Señor le recombino ¿te parece que está bien irritarte por esto? y después sigue que Jonás le dice si está bien hasta la muerte el profeta que no quiere aceptar la profecía que se le confía ¿no? no parece ser buen servidor de la misericordia el que no tiene misericordia como es el caso de Jonás sin embargo el Señor se la tiene también a él y no cesa de enseñarle hasta el fin ¿te parece bien irritarte por este Jonás Jonás ¿te parece bien irritarte por este ricino? respondió Jonás sí me parece bien irritarme hasta la muerte entonces entonces el Señor le dijo tú te compadeces por este ricino que paciencia la de Dios ¿no? calmándole al profeta y explicándole por este ricino que creció milagrosamente tú no lo tuviste que cultivar ni nada yo te lo regalé creció en un día y se secó y yo no me voy a compadecer por esta gente la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de la izquierda que no tienen conciencia moral y una gran cantidad de animales no me vea esta pobre gente ignorante no me vas a servir tú como mensajero de mi misericordia no querés ser ministro de mi misericordia para ellos Jesús es el ministro perfecto de la misericordia del Padre para la gran nínive de la humanidad Jonás dice que tenía que recorrer tres días aquella ciudad los tres días en Jonás también estuvo tres días en el vientre del pez los tres días en Jonás tienen que ver también con los tres días de la pasión y muerte de nuestro Señor y con los tres días de su resurrección y no sé si no tienen que ver con estos tres milenios que son como tres días porque para Dios mil años son como un día estamos amaneciendo al tercero los misericordiosos alcanzarán misericordia llegamos a la promesa propia de esta bienaventuranza recibirán misericordia del Padre porque porque se tendrá misericordia con ellos serán objeto de misericordia como Jonás fue objeto de misericordia aunque no fuera misericordioso cuanto más los misericordiosos de lo que sucede con los que no son misericordiosos nos hablan varias parábolas de Jesús Lucas nos narra la parábola del rico banqueteador y del pobre Lázaro donde se fustiga la falta de compasión entrañable la falta de entrañas de misericordia apuntando más bien a la misericordia física corporal hay obras de misericordia espirituales y corporales aquí es la falta de misericordia para la necesidad de Lázaro la dureza de corazón y de entrañas frente a la necesidad ajena pero esta dureza es extensible a otros aspectos de la necesidad del prójimo ya nos ocupamos de las diversas dimensiones de la compasión por el hambre en el comentario de la cuarta bienaventuranza la compasión de Jesús la compasión de los apóstoles pero la parábola que conviene más traer a la memoria aquí es la parábola del siervo sin entrañas sin entrañas ven las entrañas de la misericordia San Mateo la ubica después de una pregunta que Pedro le hace a Jesús acerca de cuántas veces hay que perdonar al hermano que nos ofende para mostrar que si el Señor nos ha perdonado muchas veces otras tantas debemos estar dispuestos a perdonar nosotros y que no hemos de poner límite o condiciones al perdón siendo así que el Padre nos perdonó sin límites cuando éramos deudores y enemigos lo sigue haciendo y está dispuesto a seguirlo haciendo la enseñanza se aplica no sólo a los hermanos en la fe sino a todos los hombres incluyendo a los perseguidores y enemigos dice la parábola entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré mi hermano que peca contra mí? hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete por lo cual el reino de los cielos es decir el reino de los hijos el reino de papá del padre es semejante es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos cuando comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda la justicia ¿no? entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda no solo lo soltó y tuvo paciencia sino que le perdonó la deuda bueno andate tranquilo no te preocupes más la deuda está arreglada pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo pagame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré pero él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda viendo a sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándolo su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas esta bienaventuranza queridos hermanos nos pone ante esta dulce perspectiva ¿verdad? que si nosotros somos misericordiosos con los demás al modo de Jesús y al modo del padre como somos criaturas que siempre estamos necesitando ser perdonados y ser objeto de misericordia la vamos a recibir es decir si nos ponemos a ser misericordiosos nos hacemos acreedores a que nos tengan misericordia vamos a ser tratados como tratamos a los demás si somos compasivos habrá compasión para nosotros si somos duros ¿verdad? también habrá dureza para nosotros si no queremos perdonar también no nos haremos acreedores al perdón si tenemos un corazón de hijos misericordiosos también experimentaremos la dulzura de la misericordia del padre y esto no porque el padre se ponga duro sino que si tenemos un corazón duro nunca vamos a poder sentir la misericordia de nuestro padre celestial no la vamos a poder leer no vamos a creer en ella si no tenemos corazón de hijo no podemos creer en el amor del padre y por lo tanto no lo recibimos es como si nos pusiéramos un paraguas que nos permite que nos moje la lluvia de su misericordia nos impide recibir el amor del padre en cambio si vivimos reflejando el amor del padre somos iluminados también por el amor del padre y nos consolamos por su amor y su misericordia cuando experimentamos que la necesitamos si no cuando nos llega el momento de la culpa no creemos nuestro corazón está como barnizado para recibir la misericordia sabemos o creemos acá que Dios nos perdona pero no nos cala la misericordia hasta el corazón no está nuestro vaso para recibir y llenarse de misericordia sino que es como si estuviera dado vuelta y la misericordia del Señor corre y no nos entra en el corazón aunque se siga derramando es nuestro corazón es el incapaz de recibirla gracias Jesús gracias por aquel día de tu vida tú que te fatigabas que tenías sed que te sentabas junto al pozo sediento por aquel día que subiste a la montaña para enseñarnos con toda la fatiga de subir y te sentaste sobre aquella roca solicito compadecidos de una humanidad que estaba como oveja sin pastor con un corazón lleno de misericordia por nuestra necesidad de ser enseñados y que hoy te presentas acá exactamente igual que aquel día con la misma misericordia con el mismo deseo de enseñarnos con la misma sabiduría para volcar en nuestros corazones gracias Jesús ponemos nuestra confianza en ti y en tu palabra nadie jamás habló como tú tú tienes palabras de vida que nos hacen vivir como hijos del Padre Celestial tu palabra ha ido transformando nuestros corazones y queda allí también como semilla que seguirá germinando y dando frutos Señor la vamos a defender de las aves que quieran robarlas de las preocupaciones de esta vida que pueden ahogarlas como espinas seguiremos meditándola Señor seguiremos acudiendo a ti en la oración en la oración diaria para que nos sigas enseñando te volvemos a tomar como maestro y señor te repetimos nuestro propósito y deseo profundo de ser discípulos tuyos y aprender de ti a ser hijos del Padre Celestial y a vivir como hijos para gloria del Padre Amén 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 Gracias por ver el video.